Sin importarles la clemencia del sofocante calor piurano ni el cansancio, miles de peregrinos de todas partes del Perú iniciaron su recorrido hasta la provincia de Ayabaca para adorar al Señor cautivo. Ayudados por su fe, cargando pesadas cruces, entonando cánticos de alabanza al Cristo cautivo, estos peregrinos provenientes del sur del país recorren kilómetros en busca de milagros, sin importarles los obstáculos que se les pueda presentar en el camino. Y es que no importa la edad ni el sexo para peregrinar hasta la sierra de Ayabaca y así agradecer al cautivito por los miles de milagros que les han concebido durante estos años. Ellos nos cuentan sus testimonios de amor y creencia a una imagen que según cuenta la historia fue creada por ángeles hace más de 500 años.